¿Qué tal? Muy buenos días, el gusto de saludarlos. Estoy con el doctor Ahumada, que es protagonista de uno de los hechos más importantes en el último tiempo en materia judicial. Es el abogado del ex juez Enrique Pedicón y le queremos preguntar cómo está la causa, doctor. Bueno, muchas gracias. Estamos en estos momentos, diría yo, en cuestiones cruciales, porque creemos que en algún, en el corto tiempo, el doctor García Sallán se va a expedir sobre el tema Pedicón en la relatoría que tiene las Naciones Unidas para la defensa de los jueces, de los derechos humanos de los jueces, abogados y fiscales. Recuerde usted que antes del fallo que lo destituyó a Pedicón ya se había interesado el doctor García Sallán, quien le mandó al Estado argentino, y el Estado argentino vía Cancillería, al gobierno de la provincia, a la Corte Suprema de Justicia y al Tribunal de Enjuiciamiento los antecedentes. En ese interín se produjo la aberrante destitución de Pedicones. Entonces, que nosotros después aportamos todos estos elementos, porque realmente fue una sentencia aberrante la del Tribunal de Enjuiciamiento, salvo el voto de la minoría, de los autores Posa y Berarducci, que realmente fallaron conforme a lo que se vio en el juicio, de que a Pedicones lo corrieron porque era molesto para el poder político y que se seguía una orden del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo para destituirlo a Pedicones. Por eso me llamaron tanto la atención las declaraciones del doctor Garbel Caza, por quien tengo un profundo respeto personal y profesional. Es más, lamento que se haya ido de la Justicia Federal. Estuvo en nuestro programa la semana pasada. Estuvo en el programa de ustedes y opinó ante una pregunta sobre la cuestión Pedicones y él dijo que Pedicones, palabras más, palabras menos, que Pedicones había sido correctamente destituido porque había actuado sin competencia. Realmente me extrañó del doctor Casas porque él no lo conoce al tema, pero además creo que en el momento le salió más la función de padre que la función de padre sobre protector que la función de juez y de jurista, porque su hija emitió un voto hablando casualmente de esta cuestión de si la competencia sí, si la competencia no. Me pareció en su momento realmente llamativo el fallo de la hija del doctor y yo creo que en este momento él salió a bancar ese fallo de la hija sin conocer los hechos de la causa. Pedicones actuó con competencia, quedó claramente demostrado en el juicio no estaba de licencia como ha dicho el doctor Casas y sí creo que el fallo de la Cámara Contencioso que integró su hija es un fallo que no se ajusta a derechos ni a los hechos de la causa. Razón por la cual lo hemos cuestionado como un fallo arbitrario. Gracias doctor, muchísimas gracias. Bueno, era la palabra entonces del doctor Ahumada respondiendo. El doctor Casas que estuvo en nuestro living la semana pasada, pero además anticipando sería inminente ya una declaración por parte del relator de las Naciones Unidas en el caso Pedicone. Por supuesto que vamos a estar atentos a esta definición. Continuamos con ustedes en Estudios. Gracias. 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 Gracias.